Música Hoy hemos venido escuchando Stevie Wonder un rato ¿Qué más hemos estado escuchando últimamente? Y Daft Punk, el último de Daft Punk Los Jackson 5 se ponen bastante a menudo Es verdad, Iván Ferreiro también lo hemos escuchado hoy Que no sé contestar A ver, mira, para ir a un bolo y llevar lo que hay que llevar Tienes que llevar una maleta grande Porque tienes que llevar tu recambio de zapatos Tienes que llevar tu ropa limpia para antes, para después Aunque hay días que sales y no hay universo después del bolo Y al día siguiente dices Hostia, me hubieran venido muy bien unos calzoncillos más Porque parece que el mundo se acaba después del concierto Pero una maleta grande siempre es necesaria Además si te gustan los libros También metes tus cosas, tu ordenador, lo que quieras O puede ser también que no hayas elegido Porque no te ha dado tiempo lo que te vas a poner Entonces te llevas unas cuantas cosas para luego elegir en el hotel Normalmente siempre no somos mucho de guarrerías en las gasolineras Desayunamos prontito y bien Y luego también nos gusta bastante comer Y nos pegamos buenas comilonas Además que por España se come muy bien en casi todos los sitios Y barato Así que somos de buen comer Y al mirar las cosas imposibles Nos cambiamos los dos Y al romper de un beso la gravitación universal Flotamos los dos Tonino Claramente es Tonino Está despuntando como la persona con más marcha de la tierra En esta gira No es así ¿No? Hay una leyenda de gente que viva Román En Huesca, por ahí, con poca ropa Caminando, buscando no sé qué No, no sé Álvaro y yo pues Me gusta El cachondeo No, y llegamos pues no sé A las dos, a las tres Normalmente Llegamos como siempre a los últimos Y a la vez Es decir, él por un lado de la calle Y yo por otro lado de la calle Y nos vemos en la puerta del hotel En plan Joder, ¿qué has hecho tú y qué he hecho yo? Y los primeros por Norma Los técnicos Y Alberto es bastante bueno Pero hay días que sorprende y sale Y lo más divertido del mundo Claro Lo más divertido es el día siguiente su resaca No ganaré No apostaré por mí No soy cobarde Intentaré hacerme interesante por ti Que sabes lo que dicen de los grandes gigantes Tú que perdiste la fe en una sala de estar No tienes perdón de Dios Hemos conseguido tener un repertorio para esta gira Muy, muy intenso Y más en festivales que es más reducido Porque tienes que tocar poco Ir directamente a la caña A lo que sabes que funciona muy bien Y es un concierto bastante intenso No voy a hacer lo mismo otra vez No voy a hablarte No quiero un universo de cartón La razón se pierde al deciderio Es soportable que arte No ganaré No apostaré por mí No soy cobarde Intentaré hacerme lo interesante por ti Que sabes lo que dicen de los grandes gigantes